Esa persona que está ahí, resulta que él anoche llamó diciendo que desde que salió de aquí sintió una fiebre, sintió unos escalofríos, entonces ha entrado inmediatamente en la categoría de sospechoso, ha entrado en aislamiento total y nos obliga a nosotros a tomar algunas medidas a lo interno, y comenzando con el personal que tuvo contacto cercano con él. Hay que cuidarse, señores, pero la primera lección que yo saco es que él que es infectólogo, que es internista, que según me entero anduvo también en otros programas, si presentaba un cuadro de ese tipo no debió estar por aquí ni en ningún otro sitio, que debió estar totalmente aislado, recluido.